Yo quiero volver, una de esas noches, a pasear Miami en sus barrios, montado en un coche. Quiero ir a Miami en un coche, a vacilar por el parque en un coche. Quiero ir a Miami en un coche, a enamorarme de nuevo como lo hice aquella noche. Quiero ir a Miami en un coche, a vacilar por el parque en un coche. Quiero ir a Miami en un coche, a enamorarme de nuevo como lo hice aquella noche. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!